Hay más de un millón doscientos mil compatriotas en la iglesia y en la iglesia. Hoy es importante, el tema de tierra es profundo, porque los programas del Estado funcionaban con la invasión ni tampoco la desalojo. La invasión iba ahí, la desalojo iba ahí. Pero allá se mantienen los estados funcionaban, aquí en la iglesia y en la iglesia y en la iglesia y en la iglesia, en la iglesia y en la iglesia. En la iglesia y en la iglesia y en la iglesia y en la iglesia. En la iglesia y en la iglesia y en la iglesia. Ojo a cárcel por un pedazo de tierra. Ojo a cárcel o invadir a iglesia. Los dos son delitos allá. Entonces acá se forma esa pecaturilla de esa baja. Sí, Lesslie. Estamos acá hablando justamente cómo ven y escuchaban con don Pulsiano de la multisectorial, presidente de la multisectorial, que nos está comentando acerca de este congreso que se está haciendo aquí, en el fomento del barrio obrero aquí, porque vemos una importante cantidad de personas ya de distintas partes del país, ya sean comunidades campesinas, indígenas, también urbanas, y queremos justamente reiterar, don Pulciano, el motivo de este congreso. Hoy hay varios motivos, leñan de allá, cuestión de la vivienda digna, pero es la pidegastita de la cotidiana Coape. Apeña, la situación cotidiana lleva a decir las temas problemáticas de la tierra, que está postergado, oye, postergado hace años. Apeña, es importante ya discutir, ya esa la forma, esa manera, solucionar, porque hoy yo voy a la iglesia, nunca no regularizar, ya regularizar, o firmar el contrato o inhabilitado sujeto a la reforma agraria, sujeto a una vivienda digna, o firmar el contrato para postulación de la vivienda digna. Hasta ahora ya confirmado el presidente de INDE. El presidente del Congreso a la ONCE va a llegar con convictiva de senadores. El presidente del Congreso a la ONCE va a llegar con convictiva de senadores. El presidente del Congreso a la ONCE va a llegar con convictiva de senadores. El presidente del Congreso a la ONCE va a llegar con convictiva de senadores. El presidente del Congreso a la ONCE va a llegar con convictiva de senadores. El presidente del Congreso a la ONCE va a llegar con convictiva de senadores. El presidente del Congreso a la ONCE va a llegar con convictiva de senadores. El presidente del Congreso a la ONCE va a llegar con convictiva de senadores. Sobre todo de los sectores que sienten que no van a poder cumplir con los requisitos que se están exigiendo hoy en día para el acceso a la vivienda. Sí, de hecho, esa es una de las cuestiones que se quería consultar o se quería debatir también con el ministro de Urbanismo, las autoridades del Ministerio de Urbanismo. Pero hasta el momento, como nos decía don Pulsión, no hubo respuestas de parte de ellos. De hecho, el ministro sí confirmó que no iba a venir, pero tampoco manda a ninguna de sus directores ni a ninguna de otras personas dentro del Ministerio de Urbanismo. Así que esa también es una cuestión que seguro van a estar tocando dentro de este Congreso, de este debate que se va a estar haciendo aquí, Diego. Gracias, Brian. A los compañeros atentos entonces a esta reunión que se da en el fomento sobre el tema tierra y vivienda en Paraguay.